Bienvenidos una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerle la reseña de la colección número 13 de Uberchic Son tres platitos, los tres venían con el plástico azul, entonces le quito el plástico a este En la ocasión vengo a dejar de chistir en la lección, la lección, la lección y la llanar Llegamos en el plástico, en el plástico azul, entonces le quito el plástico azul, entonces le quito el plástico salad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video